¡Uf! 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 Bienvenido a El Clima en Corto. Esta noche conoceremos las actualizaciones meteorológicas para México de este domingo 1 de octubre. En la noche de este domingo 1 de octubre, las condiciones atmosféricas se volverán extremadamente volátiles en México. Cuatro inminentes sucesos meteorológicos amenazan con impactar varias áreas del país, predominantemente la onda tropical número 28, que se mueve con fuerza sobre el sur y gradualmente hacia el occidente de México, provoca una concentración de lluvias fuertes con gran probabilidad de desarrollo ciclónico. Las consecuencias podrían ser inundaciones, descargas eléctricas y posibles deslaves en zonas bajas. Este escenario carrusel de condiciones climáticas puede tener impactos significativos en varias regiones. Pero primero, sintonízate para ver el desarrollo en tiempo real de estos fenómenos climáticos que están sucediendo en México hoy. En Morelos, la tranquilidad se ve interrumpida por la caída de fuertes lluvias en la noche que azotan municipios como Cuernavaca, Iutepec, Temixco, Tepoztlán y alrededores. La lluvia refresca, pero también genera la preocupación de lo que podría venir en los próximos días. Mientras tanto, en Nuevo León la situación es similar. Protección civil alerta sobre fuertes lluvias en la carretera reinosa en el municipio de General Bravo. Las unidades de protección civil permanecen en alerta ante cualquier emergencia que pudiera surgir. En Alapa, los problemas son de otra índole. Una obra sin terminar, ubicada en la privada Tres Valles de la colonia Vicente Guerrero, provoca constantes inundaciones con cada lluvia. Los vecinos, impotentes y con ancianos entre ellos, claman por ayuda, pero hasta ahora no reciben respuesta. Continuaremos informando sobre las condiciones del tiempo y sus efectos en todo el país. Manténganse al tanto de nuestra sección de avisos y anuncios para México. El frente número 4 se extenderá sobre el noroeste del territorio nacional durante esta noche y madrugada en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical. Esto generará chubascos en Sonora y Chihuahua, lluvias aisladas en Baja California y Baja California Sur, así como rachas fuertes de viento de 70 kilómetros por hora con posibles torbellinos en Baja California, Sonora y Chihuahua. La onda tropical número 28 se desplaza sobre el sur del país y gradualmente sobre occidente de la República Mexicana, asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, ubicada al sur de las costas de Guerrero y Michoacán. Esto, junto con un canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el occidente y centro de México y otro sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, propiciarán lluvias muy fuertes a intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas. Para mañana, el frente número 4 continuará extendido sobre el noroeste de la República Mexicana en interacción con un canal de baja presión que se establecerá sobre la frontera norte del país y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Esto ocasionará lluvias fuertes, rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua y Coahuila y lluvias aisladas en el noroeste del país. La zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará al sur de las costas de Colima y Michoacán, en combinación con un canal de baja presión que se extenderá desde el occidente hasta el centro del territorio nacional, otros sobre el sureste mexicano y la entrada de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe. Esto producirá lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lluvias muy fuertes en el occidente y oriente de México y chubascos con lluvias fuertes en el centro y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. Las temperaturas máximas alcanzarán de 35 a 40 centígrados en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, el norte de Hidalgo, el norte de Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que las temperaturas mínimas serán de 0 a 5 centígrados en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. El viento tendrá rachas de 60 a 80 kilómetros por hora con posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua y Coahuila. Gracias por acompañarnos hoy, que pases una buena noche y nos vemos mañana temprano con mucha más información.